¿Cómo es que lo hago? ¿Cómo es que lo hago? Yo ni seis, dime Tú solo dime Si tengo que irme No pude medirme Dime Chica, tú dime Cotea tu rime No sé lo que hice Si hoy quiere tirarme y volverme a tener Papá no, ya no me encuentro y quiere volverlo a hacer Dicen que supe historias distintas a las de ayer Sigo siendo el mismo de antes, pero no mi nivel Sigo viviendo igual que antes, mami, claro que sí De vuelta en esas coordenadas no es tan fácil salir Siempre por las mismas cosas ya no puedo dormir No hable de lo que hacemos, estoy dispuesto a morir Y lo sigo viendo tan frecuente No hay como sacarlo de mi mente En agosto todo es diferente Estamos cerca, lo sabe mi gente Lo sigo viendo tan frecuente No hay como sacarlo de mi mente Mi amor En agosto todo es diferente Estamos cerca, lo sabe mi gente Que dime lo que quieran de este tipo Ya están por ser las cuatro y pico Pásame el fuego que lo necesito Chica, dame fuego Dime mujer, si tengo que irme o qué Si vuelve a escribirme, no sé Si nos conocemos muy bien Dime mujer, si tengo que irme o qué Si vuelve a escribirme, no sé Si nos conocemos muy bien Si hoy quiere tirarme y volverme a tener Pasado ya no me encuentro y quiero volverlo a hacer Dicen que subes historias distintas a las de ayer Sigo siendo el mismo de antes pero no mi nivel Que dime lo que quieran de este tipo Ya están por ser las cuatro y pico Pásame el fuego que lo necesito Chica, dame fuego Dime lo que quieran de este tipo Ya están por ser las cuatro y pico Pásame el fuego que lo necesito Chica, dame fuego Dime, tú solo dime Si tengo que irme No pude medirme Dime mujer, si tengo que irme o qué No pude medirme, lo sé Ahora que no está desnuda en mi habitación Solo pienso en volver con la gente que me quiera Se enteró que estoy solo y llama la tentación Ahora que no está desnuda en mi habitación Solo pienso en volver con la gente que me quiera Se enteró que estoy solo y llama la tentación Chica, no hay nada que hacer, la nueva vida me espera Y no pienso en frenar hasta el final de la carrera Me va a pedir que vuelva y ya no creo que pueda Aunque hacer lo que hiciera, yo ya no pienso en cualquiera Aún recuerdo sus piernas como movía su cadera Siento que nada me atormenta Me vieron corriendo en el viento de la tormenta Me vieron fumando, sudando, sin camisetas Entré tanta sustancia pa' encontrar la respuesta Y pegué la vuelta y ya no me ven a ir Ahora todos se preguntan qué le pasa a Joaquín Es que ya nadie sabe lo que está por venir I am a musomacral si me siento feliz Y ahora que no está desnuda en mi habitación Solo pienso en volver con la gente que me quiera Se enteró que estoy solo y llama la tentación Chica, no hay nada que hacer, la nueva vida me espera Ahora que no está desnuda en mi habitación Solo pienso en volver con la gente que me quiera Se enteró que estoy solo y llama la tentación Chica, no hay nada que hacer Sigo aquí, motivado a seguir Pensando en los que no están, dejando todo fluir Dejando toda esta mierda fluir Sé que algún día tendré que morir La desvisto bajo la luna Eso es porque la he visto bailar desnuda Las veces que llevo prisas ella no se apura Esa mina está dopada en dopamina pura Dijo que iba a dormir Ahora baila en el beat Con sus mejores amigas Money Marilee Está en Harley dentro del party con Campari Es big Está de racha muy borracha, esa racha tiene swing Tú tan Shayla y yo tan Mary Sus labios sabor cherry Mirándola a los ojos no puedo sacarla de mi Ella que es tan de mi, pero a la vez tan Sherry Va a sacarme a enamorarme y matarme como Sherry Tú que eres tan Shayla y yo que soy tan Mary Y yo que soy tan Mary Su labio sabor cherry Sé que algún día tendré que partir Sigo aquí, motivado a seguir Estoy por los que no están, por los que quiero vivir Dejando toda esta mierda fluir Sé que algún día tendré que morir Dijo que iba a dormir Ahora baila en el beat Con sus mejores amigas Money Marilee Está en Harley dentro del party con Campari Es big Ay con Campari es big Y pegué la vuelta y ya no me ven a hit Ahora todos se preguntan que le paso a Joaquín Es que ya nadie sabe lo que está por venir Hay a Hamu y Somagrash y me siento feliz Y ahora que no está desnuda en mis habitación Solo pienso en volver con la gente que me quiera Se entero que estoy solo y llama la tentación Chica no hay nada que hacer La nueva vida me espera Ahora que no está desnuda en mis habitación Solo pienso en volver con la gente que me quiera Se entero que estoy solo y llama la tentación Chica no hay nada que hacer La nueva vida me espera Ahora que no está desnuda en mis habitación Solo pienso en volver con la gente que me quiera Se entero que estoy solo y llama la tentación Chica no hay nada que hacer Gracias Movilfest Garden Hub Candelaria